Bienvenidos a la nueva etapa de Derrapa.tv. Comenzamos a emitir en TDT. Hola a todos, soy Mabel Fernández y hoy os presento otra de las secciones que componen Derrapa.tv, el informativo. En esta sección os haremos un resumen de las noticias más importantes que suceden en el mundo del motor amateur y de promoción. Un espacio que os dará conocer las novedades y noticias de las competiciones de este mundo, en donde los pilotos nada tienen que envidiar a los de primera categoría. ¿Quieres promocionarte? No olvides que en Derrapa.tv puedes hacerlo a través de nuestra web o si lo prefieres a través de nuestros bloques de información y contenido como el entrevistado o genética de competición. Te esperamos aquí en Derrapa.tv. Toca el turno de presentaros la sección más técnica de Derrapa.tv, genética de competición. Una sección donde os mostraremos cómo preparar un simple coche particular en una máquina para la competición y en qué talleres lo podéis hacer. Queremos que este espacio sirva para enseñaros que cualquier coche puede entrar en pista y competir. ¿Quieres promocionar tu taller? No olvides que en Derrapa.tv puedes hacerlo a través de nuestra web o si lo prefieres a través de nuestros bloques de información y contenido como el entrevistado o el informativo. Te esperamos aquí en Derrapa.tv. ¿Estás harto de pelear y perseguir un sueño? ¿De marcarte objetivos y conseguirlos sin recibir nada a cambio? ¿Quieres que te conozcan? ¿Quieres una ventana abierta para conseguir patrocinadores que te ayuden a llegar a lo más alto? En Derrapa.tv tenemos esa ventana, el entrevistado, sección que ponemos en tus manos para que te conozcan y facilitarte el camino hacia el éxito. El entrevistado de Derrapa.tv, un nuevo rumbo hacia la victoria.